El más que me ha comprendido y sabe la manera de jugar mi hija, pues es Luis Molón y que me conoce desde mis tiempos juveniles. El y Germán Débora es sinónimo de fútbol, es sinónimo de talento, es sinónimo de gratitud. Fútbol porque lo he visto y lo disfruté como compañero en cada competición que íbamos. El talento que tenía y dentro de su personalidad futbolera de pedir siempre el balón, la pelota siempre salía pulcra. Aquellos que llegábamos al área, a veces nos llegaba la pelota y redonda, como se dice hoy, redonda, cosa de empujar. Tuve la suerte de tener un entendimiento de jugar, de tirar paredes, de sentirnos felices jugando y acompañándolos. A mí, a veces me preguntaban qué sentía jugar con ese socio. Le digo que era lo más fácil porque era el que ponía el capital a través de su talento. Es muy fácil ser socio de alguien que el otro pone todo el capital. Dentro de mi presidencia, una de las cosas más importantes que yo he conseguido como presidente es conseguir que Germán Débora vuelva a la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad que fue bastante complicado. Germán, que ha sido un hombre muy querido siempre por la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también tenía sus detractores y que también ha sido una persona que ha estado mucho tiempo vinculado a la Unión Deportiva Las Palmas. Y quizás por eso al final hay un desgaste en el tiempo. Yo creo que su vuelta le ha llenado de ilusión a nosotros. Nos ha dado un caché y un nivel impresionante contar con Germán Débora dentro de la actual Unión Deportiva Las Palmas. Es todo un lujo y la verdad que yo estaré siempre agradecido a ese cambio de decisión que Germán tenía de no volver a la Unión Deportiva Las Palmas y haberle convencido de que volviera, porque al final hay un montón de personas, un montón de aficionados que se sienten reflejados en la figura de Germán. Germán forma parte de la historia adorada de la Unión Deportiva Las Palmas, de los mejores momentos de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí siempre ha estado el número 10 de nuestro querido equipo, el número 10 de Germán Débora. Nunca ha habido un futbolista tantos años vinculado a la Unión Deportiva Las Palmas. Bien en categorías de base, luego como profesional y por supuesto entrenador, secretario técnico, siempre muy al lado de la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias por ver el video. Yo siempre digo que hacer un retrato tiene una responsabilidad. que al final vas a perpetuar la imagen de una persona, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. En este caso Germán es un mito vivo de la memoria colectiva de esta ciudad y de Gran Canaria a través del equipo, de nuestro equipo de fútbol, la Unión Deportiva. Pues una gran satisfacción y obviamente una gran responsabilidad, sobre todo cuando tengo que contar con el beneplácito del mismo retratado, en su memoria retrotraída 40 años atrás, por lo que al final ese retratado ha sido al jugador de fútbol. Y aparte una gozada para mí me divierte mucho y me hace feliz el trabajo del retrato, a pesar de que quizás por eso, porque tiene la exigencia de tener que ser contrastada por el que te lo encarga, tanto que la imagen debe corresponder a un imaginario colectivo o más todavía a una imagen presente, porque Germán, por suerte, vive y aunque obviamente la escultura desde 40 años atrás, su imagen, él lo tiene clarísimo. Bueno, qué guapo es este tío, me va a parecer más guapo. Ese es el defecto que tengo yo, que ahora la gente es más guapa del que se vea. Bueno, pues sí, la pasión es el seño fruncido como era antes de tío pesimista, gracias a Dios cambiaba. Bueno, sobre todo porque en la foto del estadio... Aquí los pómulos hundidos, clásicos en mi imagen. Había una foto, que es la que yo les dije a ustedes el otro día, que yo con 8 años, cuando empecé a jugar en la Plaza del Pilar, empecé a jugar yo al fútbol a los 8 años, en la Plaza del Pilar. Y salía en una foto de la fábrica de cigarrillos, el avión que había en aquella época, tiraba una foto de los niños que estábamos jugando allí. Y yo jugaba defensa de derecho, cosa increíble, que yo sea defensa y que en mi vida cortaba un balón. Y me ponía por detrás, ceballos, donde las dan las tomas. Y esa foto la tenía ella, yo la tenía de chiquitito. Y desapareció un montón de fotos. Después se la llevó una tía mía, cuando ya se hizo viejita, se la llevó una hermana de ella más joven. Y no se sabe dónde están las fotos. Cuando realmente fui de UTI a la Luz Deportiva de Las Palmas, fue cuando tenía esa imagen más o menos de joven. Pero ahora ya... Lo he ido reconducionando un poco, porque la presión se me quedó demasiado joven. Sí. No, pero está bastante bien. Estaba en unos 30 y algo así. Sí, 74, 75, que era la época de las patillas esas, de Curro y Méndez. Estoy de broma. A mí me gusta mucho la broma. En serio, no estoy ya nunca. ¿Para qué necesidad? Hombre, yo lo pasé mal hace 8 años y medio, que tuve una operación bastante fuerte en el esófago. Y eso me cambió un poco la vida, la manera de ser, me hizo más abierto. Hablo hasta por los codos, antes no hablaba. Eso es lo que tienes grabado en el esófago. Sí, tenía. Pero me ha cambiado para bien. Yo me siento satisfecho de estar así por cantero, un salvaje. Y cuando yo era joven, mucha gente decía, no, este es un farol, no quiere ir, no va, porque no quiere estar por... Y no iba porque era cohibido. Se pasaba en comodidad. Y no iba porque era cohibido. Cuando me acompañaba, cuando me ganaba ninguna tenía contacto en Dios. Sobre su beso, la gran historia. Nací los que destacábamos, nos pagaban almorning y cena. Una residencia donde estaban todos los jugadores los solteros de Los Palmas, en la calle General Vivo. Y notaba, a mí me empezaron a dar primero 500 pesetas todos los meses de ayuda y tal, 500 pesetas era algún dinerillo, te estoy hablando del año 60, 60, 61. Y luego 1000 pesetas. Y cuando me empezó a dar 1000 pesetas me puso el contrato delante, firme aquí porque usted el año que viene ya va a ser profesional y ya lo tenemos arreglado. No tenía ni pago a tener idea firme. Y yo siempre firmé ahí en blanco prácticamente. Pero no me pesa en absoluto. Muchas personas que hacen mérito o su trayectoria o profesional, debería haberse refrendado su mérito antes de que desapareciera porque para mí es, ya te digo, parece que estoy en una nube. Llevo 5 años viviendo en una nube. A la nube es, ya te digo, es una nube. Llevo 5 años viviendo en una nube. Llevo 5 años viviendo en una nube. Llevo 5 años viviendo en una nube. Acá, se obtiene un buen dinamito. Llevo 5 años viviendo en una nube. ...del maestro en este caso de Germán Débora... ...para mí son palabras mayores... ...yo soy uno de los tantos admiradores que tiene él... ...porque lo conocí, él fue técnico... ...en esa etapa que me tocó estar de seis años... ...aquí en la Unión Deportiva de Las Palmas... ...pero además me tocó compartir con él... ...él incluso se metía en algunos jueguitos... ...en algunas pachangas como dicen acá... ...con nosotros y en eso como que nos iba demostrando... ...que él fue como futbolista. Germán Débora para mí ha sido... ...una referencia muy grande como jugador de fútbol... ...en nuestra tierra, pienso que... ...yo lo llegué a ver cuando eran bastante joven... ...y ahí creo que hizo tantas cosas buenas... ...tantas cosas inimaginables que... ...aunque yo era un crío... ...me acuerdo perfectamente de todo lo que hacía en aquel momento. Germán Débora para nosotros es un referente... ...es el actual presidente de honor... ...una persona que... ...me ha llegado a todos nosotros... ...que le tenemos mucho cariño... ...cada vez que lo vemos pues... ...es una persona que nos transmite muchas cosas... ...y para nosotros... ...es importantísimo que esté ahí. Veía que yo tenía sí características para llegar al gol... ...pero además tenía muchas... ...que eran de hacer jugar a los demás... ...de hacer el último pase... ...y siempre recuerdo que él me habló del puesto del 9 y medio... ...entonces ya dejé de jugar junto con otro delantero arriba... ...sino que jugué más retrasado... ...para habilitar a dos delanteros que iban por delante... ...y bueno y él... ...aceptó porque después yo pasé a ser el 10 del equipo... ...eh... ...y con lo cual me destaqué... ...por toda la carrera más adelante, ¿me entiendes?... ...un hermano... ...de la amistad tan grande que... ...que hemos conseguido en el fútbol... ...le digo que... ...nunca... ...discutí... ...por cualquier bobada que siempre se descubre... ...nunca hemos tenido ninguna... ...una palabra más que otra... ...porque... ...el hermano y yo... ...no hemos respetado... ...y... ...y... ...y la verdad es que... ...te digo como un hermano... ...lo vi casar... ...porque a la calle Santa María... ...arriba en un chamán... ...siempre lo he tratado... ...yo... ...los que fueron compañeros de mi marido... ...son amigos míos... ...fue un chico... ...un hombre muy atento a sus amistades... ...y todavía lo es... ...conmigo por lo menos lo es... ...ellos se gritaban... ...de acuerdo... ...en la parte de la arena... ...estaba Gilberto I... ...Germán... ...y León... ...y le decían... ¡Ay, qué buen! ¡Pasa! ...y ese que era... ...Pase... ...o era Germán... ...o era Gilberto... ...se oía desde la grada... ...no era Jiménez... Me recuerdo todo, cuando jugaba la pelota era una maravilla, pero había veces que también había que empujarlo, porque se jalaba un poquito para atrás, pero era una maravilla jugando, y siempre lo apreciaré mucho por eso, por lo que era, y por lo que jala por la Unión Deportiva de Las Palmas. Cuando jugaba el balón, se lo pasaba a Juanito Guedes, y a Juanito Guedes se lo pasaba, tiraba, y hacían cada pase maravilloso, era una maravilla jugando, era gente de fútbol, gente de fútbol, junto a quien le gustaba el fútbol, y así al fútbol, él siempre a lo de Germán, era Germán siempre. Comunicación de los bolsos Ayudaba mucho a la gente que venía, los nuevos. Ed y Tonono y Juan y Juan Guedes, eran los... Aunque yo fuera el capitán, ellos siempre hablaban con los muchachos nuevos que venían, y les daban ánimos, y les decía que él llegó tarde, pero llegó en buena armonía que había en el equipo este año. Además un tipo muy de fútbol, un tipo que siempre nos aconsejó de la mejor manera, siempre nos estuvo tratando de poder inculcar, el sacarnos el mejor provecho. Yo recuerdo muchas cosas de él, de consejo, porque él miraba mis características y trataba de que yo fuera lo más positivo para el equipo. Y es más, una de las tantas es que él fue el que en un momento dado, cuando estaba a cargo del equipo, me dice, tú no eres 9-9, tú eres el 9 y medio. Bueno, realmente es que me siento muy satisfecho, no solamente por el busto que es lo que me están haciendo en este momento, sino que con todo lo que me han rodeado y el cariño que me han dado, estoy súper agradecido a la Unión Deportiva Las Palmas y yo lo único que traté siempre de hacer es cumplir mi obligación dentro de una cosa que a mí me gustaba, que era el fútbol, que era mi locura. Y bueno, y ver esto, sobre todo verme ahora al lado de mis dos compañeros que se fueron muy pronto y nos dejaron, pues para mí es una gran satisfacción. La persona que tiene y que lleva el récord de partido de la Unión Deportiva y la verdad que se merece un máximo respeto y mucho cariño por parte de todos nosotros. Su liderazgo, a veces los capitanes y con esto del fútbol solo están para sortear el saque del balón o elegir una portería y no encierran todo lo otro que debe tener un capitán. Un liderazgo positivo, un liderazgo a través del ejemplo, llegar primero y ser último de un entrenamiento, estar preocupado por sus compañeros, el estar siempre arropando al grupo. Un liderazgo, eso era hermán. La sociedad y los Crusaders ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!